Hola estimados estilócratas, el conflicto es una parte inevitable de la vida. En la mayoría de los casos, las personas no tienen ningún control sobre lo que sucede. Ya sea que se trate de una discusión con un padre, amigo o compañero de trabajo, las cosas pueden salir mal si el conflicto no se maneja adecuadamente. Por suerte, podemos aprender a mantener la calma durante cualquier conflicto. Hoy, en Estilocracia, te diremos cómo. Concéntrate en lo que la otra persona está tratando de decir. En lugar de tomar todo como algo personal, trate de descubrir lo que la otra persona está tratando de decir. No preste atención a las acusaciones o palabras sin sentido. Esto podría salvarlo de decir algo de lo que puede arrepentirse más tarde. Lo ayudará a responder de una manera razonable en lugar de responder con más acusaciones y palabras impropias. No levante la voz. Mantener un tono de voz elevado solo hará que la discusión se intensifique. Según el terapeuta Barton Goldsmith, el volumen de la voz puede marcar la diferencia en una discusión. Tomar la decisión consciente de bajar la voz a un tono relajado transmite rápidamente una sensación de calma y puede dar fin a una discusión. El lenguaje corporal puede hacer gran diferencia en una discusión. Mantén una postura firme, equilibrada y relajada. Evita en lo posible el lenguaje corporal agresivo, como cruzar los brazos o levantar los puños. El lenguaje corporal hostil puede terminar ofendiendo a la otra persona, incluso si esa no fuera tu intención. Respira La respiración profunda tiene la capacidad de calmarte. Intenta respirar lento y profundo, más de lo que normalmente lo harías. Las respiraciones suaves y profundas dejarán de producir dos hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol. Piensa en algo tranquilo o divertido. Puedes evitar profundizar el conflicto, desconectándote cortésmente de la discusión. No siempre se puede llegar a acuerdos, así que después de una disputa, es recomendable pensar en algo que te haga reír o algo que te ayude a calmarte. Cierra los ojos e imagínate en otro lugar. Cualquier cosa que le dé a tu cerebro una sensación de descanso y paz. Estos fueron algunos consejos sobre cómo mantener la calma en una discusión. Cuéntanos, ¿añadirías alguno? Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y estilocracia se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide, hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.